Por fin, lo que siempre has querido y que solo Zonrix te puede ofrecer, el mundo maravilloso de Hello Kitty. Dentro de cada cajita Zonrix encontrarás dulces y una sorpresa de Hello Kitty. Además, un cupón con el que puedes ganar otro premio al instante. Otra mágica sorpresa del maguito Zonrix con Hello Kitty.